Hoy firmamos un nuevo acuerdo entre la Federación Regional y la Junta de Castellón, la Consejería. Quiero agradecer al presidente y alcalde de Palencia su implicación y permanente colaboración con los temas sociales. Siempre lo digo, pero creo que hay que resaltarlo. Sin duda, en este acuerdo que firmamos en materia de responsabilidad social en las administraciones públicas, quiero destacar varias cosas. En primer lugar, la importancia que tiene la economía social ahora mismo y la economía colaborativa. Y cuando hablamos de contratación administrativa, creo que es importante vincular la contratación administrativa al compromiso activo con las personas más vulnerables. Y eso es el objeto de este convenio y es el objeto de la responsabilidad social en la contratación administrativa de la Junta de Castellón y también de las corporaciones locales. Y eso es lo que queremos impulsar hoy con esta firma de este acuerdo, que va asociado, lógicamente, con varios aspectos. En primer lugar, que es un compromiso del propio presidente de la Junta de Castilla y León, impulsar la contratación socialmente responsable y, a su vez, firmar un acuerdo con la Federación Regional de Municipios y Provincias. También la nueva ley de contratos del sector público estatal, que ha entrado en vigor recientemente y que, sin duda, incorpora la contratación socialmente responsable como un principio transversal a lo largo de toda la ley y, por tanto, también se convierte en un imperativo legal. Y, por otro lado, pues yo creo que, insisto en la idea de la contratación socialmente responsable, la contratación administrativa dentro de las administraciones públicas, teniendo en cuenta el peso que tiene la contratación administrativa en el PIB español, que es un 20%, si entendemos que ese 20% del PIB español, que es la contratación administrativa, sabemos encauzarla, canalizarla hacia las oportunidades de empleo de las personas más vulnerables, pues, sin duda, ese será el resultado satisfactorio de las acciones que ya emprendimos en su momento, en el año 2012, en momentos muy complicados, con el primer acuerdo, que además fuimos pioneros en su momento, que fue un acuerdo para incorporar aspectos sociales en la contratación pública y que, además, ese acuerdo del 2012, pues, en el año 2016, suscribimos y firmamos y aprobamos en Consejo de Gobierno otro segundo acuerdo más actual, actualizado al momento en esta misma materia, ¿no? Yo creo que en Castilla y León hemos sido pioneros y somos pioneros en esta materia y, sin duda, hemos formado parte también, recientemente, a finales del año pasado, del Foro de Contratación Socialmente Responsable, formamos parte como comunidad autónoma implicada en este tema para impulsar la contratación socialmente responsable de este foro en el Comité de Dirección. El propio CERMI a nivel estatal también ha reconocido a Castilla y León como un ejemplo en esta materia, en su sistema de contratación pública responsable y, sin duda, a partir de todo esto, de la experiencia desde el año 2012 en ese acuerdo, el acuerdo y las nuevas directrices que promovimos y que después haré un pequeño balance del resultado del año 2017, pues, sin duda, nos permiten ahora dar un paso más y suscribir este acuerdo para seguir avanzando en una doble dirección con la Federación Regional de Municipios y Provincias. Sin duda, por un lado, seguir ampliando el número de Administraciones que desarrollen estas actuaciones de responsabilidad social, integrando a las entidades locales de Castilla y León y, por otro, ampliando también las actuaciones, impulsando objetivos sociales en las distintas manifestaciones del gasto público. Esto quiere decir que hemos, tanto el acuerdo del 2012 como el acuerdo del 2016, nos hemos volcado en incorporar aspectos sociales en la contratación pública, pero queremos ir más allá. Queremos incorporar también aspectos sociales en las subvenciones, es decir, tanto en el otorgamiento como en la gestión. Como principales puntos del acuerdo, pues, yo destacaría, aunque luego el presidente de la FREM querrá hacer también su intervención y destacar, por tanto, los principales puntos del acuerdo, quiero destacar lo siguiente. En primer lugar, que nos va a permitir desarrollar de forma específica una formación. Es muy importante la formación que reciben nuestros profesionales, los empleados públicos en esta materia. Y vamos a desarrollar, por tanto, jornadas conjuntas de formación y formación también online para facilitarlo. Es destacable, sobre todo, buscar también la posibilidad, a través de esta formación, de un mayor conocimiento de los instrumentos y de las herramientas, todas ellas muy novedosas en materia de responsabilidad social, a la hora de incorporarlo en la contratación administrativa. En segundo lugar, queremos difundir y divulgar las mejores prácticas de las administraciones. Es decir, es muy positivo que tanto la Junta de Castilla y León, con su experiencia ya desde el 2012, como ayuntamientos o diputaciones que también están incorporando cláusulas sociales a sus contratos, pues, puede existir ese mecanismo de divulgación y de intercambio de buenas prácticas a través de un banco de buenas prácticas que está alojado en la web de la Junta de Castilla y León. También queremos formar y dar a conocer a los profesionales y técnicos de las entidades locales y de las administraciones y de la Junta de Castilla y León, de la administración autonómica, las ventajas que tiene la nueva ley de contratos de servicios del sector público, que esta ley, como digo, pues, como ya he apuntado, pues, de manera transversal, pues, incluye la obligación de todas las administraciones públicas para incorporar, pues, en toda la contratación pública aspectos sociales. Vamos a constituir un grupo mixto de trabajo, entre, con carácter técnico para la elaboración de las directrices y documentación de uso común y el fin último, como decía, pues, es especialmente, y además tenemos resultados contrastados, es que todo este trabajo que parece muy técnico y estamos hablando de contratación administrativa, que es muy farragoso, quizá, pues, llevarlo ello, como hemos obtenido resultados a lo largo de estos años con la incorporación de los aspectos sociales en la contratación, pues, sin duda, el poder seguir avanzando en este sentido. Por tanto, voy a dar los datos que, si les parece, dan una visión de lo que supone incorporar cláusulas sociales, como hemos venido haciendo, y el objetivo último es que las corporaciones locales, pues, también se impliquen en la misma medida que lo hemos venido haciendo nosotros con ese intercambio de instrumentos y herramientas de la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, que queremos ir más allá también en las subvenciones, con el fin último de que las personas más vulnerables, en concreto las personas con discapacidad o las personas en riesgo de exclusión, tengan una oportunidad de empleo. Lo aterrizo en los datos todo esto, porque siempre es más sencillo, y aprovecho para hacer un pequeño balance que tienen ustedes en la nota de prensa, muy breve. Hay dos instrumentos que permiten precisamente eso, incorporar a personas vulnerables y personas con discapacidad al mercado laboral a través de la contratación administrativa. Por un lado, a través de la reserva de contratos a centros especiales de empleo, y por otro lado, a través de la incorporación de cláusulas sociales en la contratación. En cuanto a la reserva de contratos a centros especiales de empleo, quiero destacar que el objetivo que teníamos y que incorporamos en el acuerdo del año 2016 era el 6,8% de la contratación pública a destinarlo o reservarlo a los centros especiales de empleo. Pues bien, desde el año 2012 y hasta finales del 2017, hemos adjudicado más de 2.150 contratos reservados principalmente a centros especiales de empleo, con más de 30 millones de euros y una media del 15,66% respecto al total adjudicado. ¿Esto qué supone? Esto supone que desde el año 2012 hasta el año 2017 hemos pasado de 3.872 personas trabajadoras con discapacidad en los centros especiales de empleo a 5.462. Esto supone más de un 41% y esto supone la contratación de casi 1.600 personas con discapacidad y supone que hemos pasado de 190 centros especiales de empleo a 209 en este mismo periodo. Pero si analizamos en el año 2017 hemos adjudicado 5,34 millones de euros en contratos reservados a centros especiales de empleo. Lo que supone muy por encima del objetivo fijado que era del 6,8% y en 2017 también se ha producido y quiero destacarlo un importante incremento de personas del número de trabajadores con discapacidad trabajando con 579 trabajadores más durante el año 2017. Esto supone un crecimiento de casi el 12%. Si nos detenemos en las principales actividades que son objeto de estos contratos son servicios de lavandería, de limpieza, jardinería, de mantenimiento, de gestión de instalaciones con el 80% del total. El segundo apartado es la incorporación de cláusulas sociales. Si nos referimos desde el año 2012 respecto a la adjudicación de contratos que incorporan cláusulas sociales hemos adjudicado más de 18.000 contratos con cláusulas sociales por un importe de 1.639 millones de euros que supone casi el 75% del total adjudicado desde el año 2012. Pero si tenemos en cuenta el año 2017 más del 72% de los contratos adjudicados por la Junta de Castilla y León incorporan cláusulas sociales lo que supone casi el 82% del total de la cuantía contratada y supera además dos puntos porcentuales respecto al año 2016 que fueron que fue un 80,96% es decir que incorporamos cláusulas sociales prácticamente en toda la contratación pública que es una práctica muy generalizada que cuatro de cada cinco contratos licitados incluyen cláusulas sociales. Aquí un breve balance de lo que supone en materia de contratación pública y quiero destacar sobre todo que vamos a seguir potenciando y ampliando estas cláusulas sociales y lo vamos a hacer aprobando un nuevo acuerdo de Junta en materia de responsabilidad social en la contratación el último fue del año 2016 pero sin duda queremos dar un paso más sobre todo porque ha habido una ley entre medias que es la ley de contratos del año 2017 que obliga a todos los contratos que contengan la cláusula social medioambiental o de innovación queremos ampliar he dicho que el porcentaje de reserva era un 6,8% en este nuevo acuerdo ampliaremos esos porcentajes de reserva queremos impulsar las cláusulas sociales que incidan en la mejora de la calidad en el empleo que incidan en la igualdad de género especialmente además en la conciliación familiar, personal y laboral y en la reducción de la brecha salarial queremos también incorporar proyectos de inserción sociolaboral en este nuevo acuerdo y esto es reservar un porcentaje de las horas totales que se realicen para efectuar una obra por ejemplo por trabajadores en inserción y queremos ampliarlo porque hasta ahora los proyectos de inserción sociolaboral eran proyectos pensados para las personas víctimas de violencia de género perfectores de renta garantizada de ciudadanía y personas con discapacidad y ahora queremos ampliar los proyectos de inserción sociolaboral a inmigrantes personas refugiadas a jóvenes mayores de 18 procedentes de instituciones de protección de menores es reclusos es decir todavía abrirlo a más personas en exclusión social vamos a queremos trabajar como he dicho y como he apuntado esta filosofía de incorporar aspectos sociales no sólo a la contratación pública sino también a las subvenciones públicas de tal forma que las bases o la propia convocatoria se primen en el acceso a ellas a aquellas empresas que empleen a más personas de colectivos vulnerables o que apliquen medidas más activas en materia de igualdad y conciliación y excluyendo del acceso a subvenciones a aquellas otras empresas que al contrario ya han sido sancionadas por incluir materias o sus obligaciones en estas materias queremos por tanto y como tercer objetivo extender la incorporación de estos aspectos sociales a otras administraciones públicas y por ello se enmarca dentro de estas actuaciones este acuerdo con la Federación Regional de Municipios y Provincias yo quiero ya concluir diciendo lo siguiente sin duda la contratación administrativa con todo lo que conlleva yo creo que es una potente palanca de compromiso con las personas con el empleo de las personas más vulnerables antes hablaba de compromiso activo pero es una potente palanca realmente para comprometernos a través de algo tan farragoso y duro como es la contratación administrativa con el empleo de las personas más vulnerables y termino agradeciendo pues a Alfonso y a la Federación Regional de Municipios y Provincias y todo lo que representas pues por haber apostado y apostar por este acuerdo y por formar y difundir estas prácticas que son muy positivas en el seno de nuestras administraciones que son más de nuestras noticias y Gracias por ver el video.